Una señora con cuerpo de niña, juventud total La única que no le pasan los años, no sé fenomenal Unos labios rojitos natural, que ni se lo pintan, no, o te puede enamorar Los ojitos verde natural, si te mira te hechiza, no te deja escapar Comienzas a alucinar, ella es my sugar Yo quiero tetita, hoy soy tu baby Enseñeme todo lo que sabe My sugar, mami, mami, mami Yo quiero tetita, hoy soy tu baby Mami, mami, mami La experiencia suya nadie la tiene Yo la miro y ella sabe quién viene Por las noches me llama que era su nene Está cansada del estrés que mantiene Quiere que le dé que soy quien la entretiene Yo la miro y ella sabe quién viene Por las noches me llama que era su nene Está cansada del estrés que mantiene Quiere que le dé que soy quien la entretiene Ella no quiere a alguien que le sepa amar Ni que la mantenga y tenga que cuidar Solo quiere un nene que le sepa dar Deja la gritar, toda la noche sudar Está cansada del tonto indiferente Que no le dé mal orante a toda la gente Solo quiere fantasía, algo diferente Su experiencia se mantendente al ambiente Es que tú me gustas más, mayor que yo, me da igual Lady, no lo niegues, sé que tú quieres My sugar, mami, mami, mami Yo quiero tetita, hoy soy tu baby Mami, mami, mami Enseñeme todo lo que sabes My sugar, mami, mami, mami Yo quiero tetita, hoy soy tu baby Mami, mami, mami La experiencia suya nadie la tiene Deja de un chico, soñé con una mil Sobre treinta y cinco, pa' decirle my queen Y me enseñé todas las poses Que las chicas no conocen Con tan solo una percosa Le doy cara y nos grabamos en lo suyo Pensé que en las poses Le confieso que yo no sé He oído todas mis voces Me saca el condón y pide más duro Oh, hey, pide más duro Yeah, me pide más duro Baby, yeah Baby, 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 baby Esta noche me voy a comer todita tu piel Con piel Yo tu ope, tú mi mujer Baby, 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 baby My sugar, mami, mami, mami Yo quiero tetita, hoy soy tu baby Mami, mami, mami Enseñenme todo lo que sabes Mami, mami, mami Yo quiero tetita, hoy soy tu baby Mami, mami, mami Experiencia suya nadie la tiene Mami, 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 mami ¡Gracias!